Los sonidos del año, Afganistán a su suerte, con Lucía Riera. Los sonidos del año, Afganistán a suerte, con el terrorismo de la civilización. La seguridad en Kabul, no hay guerra, no hay raquete, no hay raquete, no hay enemigos. Veinte largos años de guerra terminaron en casi un suspiro el pasado verano. Nadie, ni el propio gobierno afgano ni la comunidad internacional, esperaba que fuera tan fácil acabar con dos décadas de progreso de un plumazo. En este episodio vamos a echar la vista atrás, concretamente hasta el 31 de agosto, fecha en la que Estados Unidos puso fin a su misión en Afganistán con la salida de Kabul de los últimos aviones y tropas que mantenía en el país, en el límite que habían fijado con los talibanes. Ellos, los talibanes, han impuesto un gobierno extremista implacable que ha vuelto a borrar de las calles todo rastro de libertad. Todo el mundo trabajó duro y probamos la libertad, vivimos la democracia, estuvimos en paz y sabemos el valor de eso. Buscábamos la igualdad de género en la sociedad afgana, construimos Afganistán y ahora es más peligroso para nosotras, porque no somos las mismas que éramos hace 20 años y no podemos aceptar las reglas de los talibanes. Con testimonios como el de Nilofar Bayat, excapitana de la selección de baloncesto en silla de ruedas, veremos cómo afecta este nuevo Afganistán, especialmente a las mujeres. Pero antes, un repaso a la crisis a través de las voces de los servicios informativos de Euronius. El fin de la guerra de Afganistán se acerca para Estados Unidos. Tras dos décadas involucrado en un conflicto irresoluble, el presidente Joe Biden ha anunciado que retirará las tropas antes de la simbólica fecha del 11 de septiembre. He llegado a la conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos, es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre. Los talibanes ya controlan nueve capitales de provincia. Faisabad, en la provincia norteña de Badr-Shan, es la novena capital regional en caer en manos del grupo insurgente en menos de una semana. Ante esta debacle, Estados Unidos, cuyas tropas, junto con las de la OTAN, se están retirando del país, se lava las manos. Gastamos más de un billón de dólares en 20 años. Entrenamos y equipamos con material moderno a más de 300.000 fuerzas afganas. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Varias personas han muerto este lunes mientras intentaban acceder a uno de estos aparatos. Al menos dos cayeron de un avión en marcha y otras tres fallecieron por disparos tras una confusa refriega entre un talibán y militares estadounidenses. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha huido este domingo de Kabul en medio de un clima de pánico general por la llegada de los talibanes a la capital. Las embajadas se vacían y los extranjeros se van. Los helicópteros estadounidenses están evacuando al personal de su embajada, sobre la que se eleva el humo de las hogueras en las que están quemando los documentos importantes. Son imágenes angustiosas en las que los talibanes utilizan palos para golpear a las mujeres. Ocurrió durante una protesta en Kabul este miércoles, en la que los manifestantes clamaban libertad. Desde que se anunció el martes el nuevo gobierno interino, compuesto exclusivamente por hombres, se han prohibido todas las protestas y manifestaciones que no cuenten con la aprobación oficial. Ya no quedan soldados estadounidenses en Afganistán. El Pentágono ha confirmado que se ha completado la retirada total tras 20 años de guerra. El último avión C-17 de Estados Unidos abandonaba el aeropuerto de Kabul poco antes de la medianoche. En las horas previas, el grupo Estado Islámico reivindicó el lanzamiento de varios proyectiles que no dejaron víctimas. El portavoz del Pentágono explicaba que tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra un vehículo en Kabul hubo ataques con cohetes. La amenaza sigue siendo real, decía, sigue activa y en muchos casos sigue siendo específica. Nos lo estamos tomando muy en serio y lo haremos hasta el final. En las últimas 24 horas, Estados Unidos sacó de Afganistán a 1.200 personas, en total a 116.000. Disparos al aire de los talibanes. Así han celebrado en Kabul su victoria tras ver cómo las últimas tropas estadounidenses abandonan Afganistán. Acabó el puente aéreo en el que decenas de miles de personas han huido de Afganistán. Muchos de los que necesitaban salir han quedado atrás y sin apoyo. Fuerzas talibanes entraron en el aeropuerto de Kabul una hora después de que el último avión estadounidense abandonase la zona militar del aeródromo, tomando el control total. Estados Unidos ha trasladado a su equipo de embajadores de Afganistán a Qatar para encauzar sus asuntos a distancia. Las mujeres han sido borradas de las calles, de los escaparates y de la vida pública de Afganistán, recluidas de nuevo en sus hogares por fuerza o por miedo. Muchas de ellas siguen presentando batalla desafiando las amenazas y prohibiciones de los talibanes. Otras han podido huir, dejando toda su vida atrás. Niloufar Bayad, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas el aprendizaje del español? Sí, solo unas pocas frases, unas pocas palabras. Niloufar era capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas. Tuvo que huir del país con su marido en uno de los aviones que el ejército español envió a Kabul. Ahora rehace su vida en Bilbao, en el norte de España, donde ha fichado por un equipo. Niloufar, ¿cómo ha sido la acogida en Bilbao y cómo fue dejar toda una vida atrás? Bilbao es muy bonito y la gente aquí es muy simpática, pero fue muy difícil para mí dejarlo todo atrás y venir. Y todavía para mí es muy difícil aceptar que me voy a quedar aquí para siempre y que no voy a volver a tener todas las cosas que tenía en Afganistán. Cuando dejé Afganistán tenía una gran tristeza que todavía tengo. No es fácil dejar tu país y ser una refugiada. Ser una refugiada es lo más duro que una persona puede vivir. La inmigración nunca se cura. ¿Hay algo que recuerdes especialmente que eches de menos de tu ciudad? Sí, me encantaba. Todos los fines de semana iba a una zona del centro de Kabul y pasaba el día con mis amigos, con mi marido. Íbamos a comer o a tomar un café. Había muchos restaurantes, centros comerciales y una tienda de libros muy bonita. Era muy grande. Y todavía me acuerdo de eso, de cada fin de semana que iba a comer con mis amigos o mi marido y dábamos una vuelta por allí y tomábamos un té. Ahora lo he hecho de menos. ¿Qué estás haciendo ahora en Bilbao, además de jugar al baloncesto? Por las mañanas voy a clase de español. Afortunadamente tengo clase y puedo aprender español dos horas. Después vuelvo a casa y hago algunas cosas. Estudio, pero estoy todavía muy ocupada con programas, congresos y muchas cosas que estaba haciendo para prepararme. Había algunos programas en los que tenía que participar y todos los días, para que me salieran bien, tenía que escribir algo o memorizar algo. Tenía mucho que hacer. Y por la tarde, ir a jugar al baloncesto y también mis labores de casa, cocinar, limpiar y todo eso. Tienes todavía contacto con los que siguen en Afganistán, familiares o amigos. ¿Cuál es su situación? Sí, siempre hablo con mi familia y mis amigos, las chicas que jugaban al baloncesto conmigo en Kabul. La situación está empeorando día a día. Por desgracia, los talibanes pueden controlar todos los medios de comunicación y los medios de comunicación no pueden mostrar la realidad de Afganistán. Ayer mismo hubo una explosión en Afganistán, en la zona en la que vive mi familia. Creo que hubo seis muertos y seis o siete heridos. Este tipo de explosiones están ocurriendo otra vez y la gente está pasando miedo. También mi familia tiene miedo de los talibanes. Ya no hay hombres en Afganistán, no hay ingresos. La gente está bajo la presión del golpe de Estado y no les pagan. Durante algunos días las escuelas estuvieron abiertas para las mujeres, pero por desgracia las volvieron a cerrar y no hay trabajo ni universidad para las mujeres. Ya no van al baloncesto, ni a nada, no salen fuera. Y la situación es muy mala. Nadie está seguro. Todos los días hay ataques contra periodistas, activistas, los están matando los talibanes o gente que nadie sabía que eran talibanes. ¿Y ellos quieren escapar también del país? Claro, mi familia pidió ayuda a España y yo aquí también pedí que ayudaran a mi familia porque quieren vivir. Mi cuñado es periodista, otro es policía. Están en peligro porque los talibanes están matando periodistas en Afganistán. Y mi hermana era una activista, estudió Derecho en Afganistán y ella estaba trabajando con niños que estaban en la calle y no tenían ingresos familiares. Y desgraciadamente ahora mi hermana está en casa y no puede hacer nada porque tiene miedo de salir por los talibanes. Todo el tiempo le pido al gobierno que por favor me ayude a mí y a mi familia, a mi casa, a mis compatriotas que están esperando para salir de Afganistán. Pero desgraciadamente desde la semana pasada me enteré de que España ya no hace nada más por los afganos y no pueden ayudar a mi familia. Y ahora mi familia en Afganistán vive mucha presión y una situación de mucha pobreza. No tienen ingresos y nadie está trabajando. Tú te quedaste en silla de ruedas por el alcance de un misil talibán hace 20 años, pero dices que ellos son todavía más peligrosos ahora. ¿Por qué? Sí, porque hace 20 años estas mujeres no estaban tan educadas. No somos las mismas que hace 20 años. Todas las mujeres mejoramos en estos años. Todo el mundo trabajó duro y probamos la libertad. Vivimos la democracia. Estuvimos en paz y sabemos el valor de eso. Buscábamos la igualdad de género en la sociedad afgana. Construimos Afganistán. Y ahora es más peligroso para nosotras, porque no somos las mismas que éramos hace 20 años. Y no podemos aceptar las reglas de los talibanes. ¿Cómo pueden imponer reglas sobre nuestras vidas? Para nosotros es inaceptable. Y ahora no aceptamos. Nos ponemos en contra de los talibanes con todas esas actividades que las mujeres están haciendo contra ellos. Por eso ahora estamos más en peligro. ¿De qué manera había evolucionado Afganistán en esos 20 años? ¿Puedes ponernos algún ejemplo de cosas cotidianas que recuerdes o que te haya contado tu familia, no sé, tus conocidos? Por desgracia, Afganistán ha sido el tablero de juego de otros países. Y nosotros estamos pagando. Hace 20 años los talibanes llegaron y destruyeron todo. Después de eso estábamos empezando a construir algo. Pero de nuevo, como hace 20 años, se dio todo el control a los talibanes una vez más y volvieron a destruir. Y en el futuro no sabemos qué va a pasar. Mi padre me decía que desde que era joven hasta ahora, que tiene 78 años, nunca vio un día bueno en Afganistán. Siempre había guerra. Siempre. Pero en los últimos 20 años nuestra vida estaba mejorando. Trabajamos duro. Trabajamos todo lo que pudimos. Y cambiamos Afganistán. Estábamos mejorando. Mi padre me decía que si la situación iba como en 2015 o 2012, Afganistán estaría muy bien y mejoraría rápidamente. Pero por desgracia todo cambió. Y 2021 fue el peor año que he pasado en mi vida. Cuando era joven, no era así. ¿Tienen cabida las mujeres en el Afganistán de los talibanes? No, por desgracia. Cuando los talibanes llegaron, dejamos de ser como antes. Permitieron a las mujeres trabajar, pero solo en el sector sanitario. Cuando anunciaron los miembros del gobierno, no había mujeres. Impidieron a las mujeres desempeñar cualquier actividad. Y no hay vida para ellas. Los talibanes querían eliminar a la mitad de nuestra sociedad, a medio país. No quieren a las mujeres porque nos tienen miedo, porque estamos educadas, hemos mejorado, podemos ser buenas líderes. Y a los talibanes les da miedo dejar que una mujer sea líder en Afganistán. ¿Y cómo ves tu país en el futuro? ¿Cómo crees que le va a afectar el poder de los talibanes? Tener a los talibanes en Afganistán durante un solo año puede hacernos retroceder 40 años. Cuando veo mi país, cuando leo las noticias, no puedo imaginar cómo será el futuro de Afganistán. La paz llegará algún día, o quizá no. Ni siquiera yo puedo imaginar que todo el mundo pueda estar en paz o en libertad una vez más. Lo destruyeron todo. Si lees sobre Afganistán verás que hoy en día la gente está viviendo como en el siglo XV. No hay dinero, utilizan el trueque. Estamos yendo hacia atrás. Espero que tengamos un buen país de nuevo, un futuro, todo. Pero no estoy segura de que los talibanes no sigan así, porque no saben controlar la economía. Y llevar un gobierno no es fácil. No todo se puede solucionar con las armas. La gente no puede aceptar esto todo el tiempo y un día se pondrán en su contra. No puedo imaginarme Afganistán ni siquiera en los próximos cinco años. Creo que dentro de 40 años la vida será así en Afganistán. Porque si se quedan un año, lo pagaremos durante los siguientes 40 años. Nilofar, ¿qué opinas de la respuesta que ha dado la comunidad internacional a la crisis afgana? No sé por qué ahora todo el mundo se está olvidando de Afganistán. Incluso los otros países, la comunidad europea y todos los países. Porque tú has pedido a la Unión Europea que no reconozca el gobierno talibán. Entonces, ¿qué solución crees que se podría aportar desde aquí, desde Europa? Les pido que, por favor, no acepten al gobierno, a los talibanes, a un gobierno legal. Por favor, no lo aceptéis. Y, por favor, pensad en la gente de Afganistán, porque son seres humanos y lo están pagando. ¿Cómo será su futuro con los talibanes? Todo el mundo lo sabe y están todos callados. Hace ya tres meses que la gente está viviendo esta situación. Y si continúa, la situación va a ser mucho peor. Espero que puedan hablar de todo esto y que saquen a los talibanes. ¿Crees que vas a poder volver a tu país algún día? Me encantaría volver a ver a mis familiares, a mis amigos, a mi país y todo lo que quiero. Pero no creo que pueda hacerlo en los próximos años, por todo lo que he dicho y hecho en contra de los talibanes. Nilofar Bayat, muchas gracias por atendernos. Que seas muy feliz en tu nueva vida en España. Gracias, hasta luego. De nada, nice to speak with you. La reflexión de Enrique Barrueco. Cuando en la redacción de Euronews seguíamos sobre el mapa día a día el vertiginoso avance talibán hacia la capital afgana, cuando comprobábamos la ausencia de combates, la rendición de tropas, la caída de provincias una a una hasta perder la cuenta, una tarde llegó la declaración de un portavoz militar estadounidense que citando informes de inteligencia estimaba en 13 días la llegada de los insurgentes a Kabul. Era casi una burla. Por lo que estábamos viendo, la toma de Kabul era cuestión de horas, a no ser que decidieran una defensa numantina con apoyo aéreo. Lucha sacrificada en la que no encajaba la estrategia del ejército de los Estados Unidos. Veíamos en contraste con las declaraciones oficiales que no pasaba nada que no fuera la consecuencia lógica de los acuerdos de Doha de febrero de 2020, promovidos por el entonces presidente estadounidense Donald Trump y no contrariados por el presidente Joe Biden. Aquello no era un acuerdo de paz. Las negociaciones seguían sin ninguna voluntad de los talibanes que se veían ganadores porque simplemente los acuerdos no eran más que fechas de salida de las tropas internacionales de Afganistán. Era un cuando os vais con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Unos talibanes financiados por las grandes fortunas del Golfo Pérsico, directamente o a través de fundaciones alimentadas por generosas monarquías emiratíes. En su anterior dictadura, de 1996 a 2001, solo tres estados en todo el planeta reconocieron el gobierno talibán. Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Y cuando volvieron los talibanes hubo también testimonios de capas de la población que despidieron con gusto a una corrupción que habían sufrido de los sucesivos gobiernos amparados por Occidente, a la inseguridad callejera, a la marginación de los pastunes, que son la mitad de la población de Afganistán, y que vieron con satisfacción la pérdida del dominio de los jefes de bandas armadas en cada provincia por otros de los que esperan por poco tiempo algo diferente. En Afganistán no existió el proceso de reconstrucción económica más que en declaraciones y proyectos. Una auditoría del dinero derrochado por Occidente sin ir más lejos los 3.000 millones de dólares de Estados Unidos en 20 años sería una radiografía de la industria armamentista y de las empresas de mercenarios con conexiones con el Pentágono. El dinero no salió de Kabul. No se financiaron proyectos agrarios o industriales que arrancaran a la población de la miseria. España fue en algún momento quinto donante. Todo se quedó en los meandros de una administración venal, la última, la del presidente Arraf Ghani, huido en helicóptero sin dimitir, sin establecer una resistencia aunque fuera simbólica en el exterior, sin pudor, y con todo el dinero en efectivo que pudo hacia los para él acogedores Emiratos Árabes Unidos. Así que ahora las quejas por los asesinatos por venganza o por la prohibición de la música o por el miserable aplastamiento de las mujeres caen en ese cesto de los problemas que un sociólogo español, Juan José Linz, consideraba de imposible resolución, entendiendo por ello un cuarto de siglo. Mientras, la Unión Europea asimila con la lentitud de una digestión pesada, que sin política de defensa común no existe política exterior común en situación de conflicto ajena a la OTAN que pueda aplicarse. En la próxima intentona, si llega, solo una ayuda masiva al desarrollo que llega a la última aldea del que es de facto un país federal sin cohesión, podrá demostrar que el mundo puede ser de otra manera. Esta oportunidad perdida nos deja sin soluciones realistas. Mientras, el riesgo se multiplica en la vecina Pakistán, nido del huevo de la serpiente que ahora es el grupo islamista, Terrik y Talibán Pakistán, en Waziristán, enemigos en cuartel de los talibanes. Y Occidente trata con los talibanes como mal menor para ponerles freno. ¿Quieren más realismo político? Los talibanes venden rutas seguras para que los países europeos puedan sacar gente del país. Es decir, no les matan si pagan. Al final, no se trata del dinero robado, ni del dolor de las vidas de afganos inocentes y soldados occidentales allí caídos tan poco de los 20 años de corrupción. Es la constatación de una oportunidad perdida en la que cada uno de los afganos, y aquí sí, bien destacado, y de las afganas, pierden contra el fanatismo islamista, que ese sí, gana. Seguimos hablando de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, pero ahora, para repasar esas intensas semanas de crisis desde nuestro lado, desde el foco mediático. Saludamos para ello a Manu Terradillos, editor de Euronews. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lucía? Encantado de estar aquí contigo. Los medios nos volcamos por completo en la cobertura diaria, casi al minuto de lo que estaba sucediendo en Afganistán. Y la percepción de algunos afganos es que quizá ahora vamos a olvidarnos de ellos, ¿no? Sí, la verdad es que es una cobertura más larga de lo que pueda parecer, ¿no? Porque esto viene de la época de Donald Trump en el poder, que fue el que negoció la salida, el que acordó la salida, un poco en lo que luego se escudó Joe Biden a la hora de defenderse, aunque luego fue el propio Biden el que puso ese acuerdo, ¿no? El que llegó a ese acuerdo con esa fecha para abandonar el país, ¿no? Ese 31 de agosto, que luego se convirtió en el 30. Y yo creo que se vio, sobre todo, en el tramo final en dos fases, ¿no? Una mucho más caótica y otra mucho más compleja. La primera, la de la toma del poder de los talibanes, ¿no? La salida de los estadounidenses, en el que eran cosas que se vivían prácticamente al minuto, ¿no? La caída de distintas ciudades, cómo iban llegando los talibanes. Y luego otra un poco mucho más pausada y más compleja en otro sentido, ¿no? Si la primera parte fue compleja en el sentido de la rapidez con la que pasaban las cosas, la segunda era el mostrar la vida con los talibanes en el poder, ¿no? El mostrar el día a día, las transformaciones que sufría el país, ¿no? La pérdida de derechos de la mujer, ¿no? La falta de educación y demás. Y después, pues una vez que ya, digamos, estableció todo, pues ahora llega el desafío que es seguir cubriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y el, como dices tú, el no olvidarnos de ello. Es difícil, porque es difícil, por un lado, a nivel de seguridad estar dentro. No es un país seguro, ha habido atentados y demás. Y luego, pues por el control que tienen los talibanes de lo que ocurre allí, ¿eh? Porque da la impresión de que algunos pueden tener una imagen de que son una tribu. Y no es el caso. Están muy bien preparados, tienen sus órganos de comunicación, tienen sus ministerios y demás. Y luego también hay otro aspecto que me parece muy, muy importante a la hora de no olvidarse de lo que pasa en Afganistán, que es fuera de Afganistán. Es decir, ahí también tenemos los periodistas ese deber de no olvidarnos, no solo de lo que pasa dentro, sino también fuera y de cómo los distintos países y las distintas instituciones gestionan sus relaciones con los talibanes. Porque eso va a marcar también mucho el futuro del país. Y también vamos a poder ver cómo se posiciona cada país en torno a los talibanes. Comentábamos antes la sorpresa generalizada porque la toma talibán de Kabul fuera tan rápida. No se esperaba, ¿no?, cuando estábamos hablando cada día de las ciudades que iban cayendo. No, no, para nada. Yo creo que se esperaba una caída tan rápida del gobierno y una llegada tan rápida de los talibanes, ¿no? Estamos hablando de dos décadas, de 20 años de presencia de Estados Unidos allí, ¿no?, de poco después de los atentados contra las Torres Gemelas. Entonces, yo creo que se esperaba una época convulsa en el sentido de atentados, de ataques, pero no algo tan, tan fugaz. Fue todo tan fugaz que puso un poco de manifiesto, no sé si decir inutilidad, pero casi la inversión de Estados Unidos allí, esa presencia, que si no me equivoco, llegaron a gastar más de 80.000 millones de dólares en formación del personal militar, en material militar, en infraestructuras y demás. Y que, bueno, pues todo eso se cayó con el castillo de Naipes. No fue tan rápido que dejó escenas muy tristes y muy surrealistas, ¿no? Tristes como ver a todos esos afganos agolpándose ante el aeropuerto para intentar abandonar el país, cuando ya era prácticamente una realidad y un hecho que los talibanes iban a llegar al poder, como peregrinaban para intentar abandonar el país también por tierra. Y luego imágenes tan surrealistas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de esas imágenes del liderazgo talibán en el palacio presidencial, ¿no? Ya semanas después de que Ashraf Ghani, el presidente, anunciase que lo abandonó, que lo abandonaba, pues estaban allí todos, entornó a una mesa en una de esas salas presidenciales. Prácticamente les faltó poner los pies encima de la mesa, ¿no? Para ilustrar que eran ellos los que mandaban en el país, ¿no? Y luego, pues también otra escena tan surrealista como el hecho de que la retaguardia estadounidense, los que protegieron a los estadounidenses cuando su último avión abandonó el país, ¿no? Quienes se encargaron de su seguridad fueron los propios talibanes, los que habían sido sus enemigos mortales durante décadas. Y, Manu, seguramente el principal rostro de la cobertura de Euronews en Afganistán sea el de Annelise Borges, enviada especial de la cadena al país. Allí informó sobre el día a día de los afganos y los cambios en la sociedad bajo el nuevo régimen, cubrió las protestas de las mujeres contra las medidas implementadas por el gobierno talibán y entrevistó a algunos de sus líderes. Estas serán algunas de las crónicas de Annelise desde Afganistán. Manu, ¿tú has hablado con ella a su regreso? Dinos qué te ha contado. Sí, yo creo que allí nuestra compañera Annelise hizo un trabajo espectacular, ¿no? Cubriendo el día a día de esa sociedad afgana. Pudo ver cómo parte de la población se alzaba, esas protestas, sobre todo también por parte de las mujeres, ¿no? Cómo plantaban cara a los talibanes. Hizo coberturas también, pues algunas de ellas que te dejan también los pelos de punta, ¿no? Llegó a acceder a una cárcel talibán, ¿no? Que estaba controlada por los talibanes. Nos mostró el interior, habló con la gente que se encargaba allí de la seguridad, habló con algunos prisioneros. Entonces eran testimonios muy, muy, muy fuertes. Y luego también nos hablaba de cómo esto te impacta, porque ella, claro, fue como periodista, pero sobre todo es una persona. Y estuvo allí, cuando hablamos, era cuando regresó de su primera cobertura, que fueron 12 días, y vives cosas tan intensas que entablas amistad con cierta gente, entablas una cierta relación con otras mujeres, con compañeros de trabajo. Y es difícil el día a día cuando ves lo que están sufriendo, ¿no? Entonces fue una conversación muy interesante, en la que además, por decirlo así, empezamos un poco por el principio, ¿no? Hablando de qué es lo que la llevó a ir allí, ¿no? Cómo, por qué, cómo decide y cómo se hace, ¿no? Para entrar en un país como el de Afganistán, cuando estaba en esas circunstancias tan complicadas. Hacía mucho tiempo que estábamos intentando de ir, porque después que Donald Trump había anunciado este deal con los talibanes y la retirada de las tropas americanas, yo quería muchísimo estar ahí para testemuniar este periodo tan histórico y tan importante para los afganos. Entonces hablamos con muchas personas ahí, con muchos productores locales, con muchos periodistas locales, para intentar de saber cuál momento venir, cuál momento sería lo más oportuno de estar ahí para intentar de hablar con todos los lados. Queríamos hablar con las personas, queríamos hablar con el gobierno, queríamos hablar con los talibanes. Y esa negociación duró muchísimo tiempo y, bueno, nosotros también fuimos pegos de sorpresa con la llegada de talibanes en Kabul. Y ahí fue toda una otra negociación entre, bueno, las personas ahí y también las personas aquí en Euronews para intentar llegar de la manera más segura, más organizada posible. Para mí, nosotros escogimos llegar por lo Pakistán por coche, peguéme un coche y salí de Islamabad hasta Kabul. ¿Sentiste miedo, sensación de inseguridad allí? Porque, claro, es lo que tú dices, todo está cambiando. Hay alguien en el poder que son los talibanes, pero uno tampoco puede confiar mucho en que la situación sea estable. Miedo, sí, mucho, todos los días, pero no por mí, por ellos, ¿sabes? Porque yo sabía que yo tenía confianza que iban a dejarme partir, que iban a dejarme ir de ahí. Pero ellos, para ellos, para mis contactos locales, para las personas que estaban trabajando conmigo, mi productor local, la persona que conducía el coche y también los contactos, las personas que me daban entrevistas, éstas no deben salir, normalmente tienen su vida ahí, no quieren salir. Pero, bueno, las cosas cambian tanto y tan rápido que quizá, no sé si deberán salir de ahí, pero sin miedo sentí muchas veces, pero porque yo sabía que por ellos las cosas estaban cambiando muy rápido y que el impacto sería decisivo, sería transformador y quizá no les permitiría, por ejemplo, de continuar trabajando. Has hecho muchos reportajes, uno muy llamativo, uno de los más llamativos, es que has hablado cara a cara con líderes talibanes, con militantes talibanes. ¿Qué se siente cuando alguien habla cara a cara con una persona que tiene tanto poder y que puede tomar decisiones sobre tu futuro, sobre aquellos que están trabajando contigo, que pueden traer muchos problemas? Es, no sé si la palabra en español es, es surreal. Exacto. Es surreal, para mí era muy surreal de ver a estos señores con barbas, con turbantes y con armas tan poderosas por todos los lugares de Kabul, porque ahora son los nuevos maestros, nuevos... Los dueños del país. Los dueños del país, exacto. Entonces, están por todos los lados. Los primeros días, yo tenía mucha aprehensión de llegar y pedir para hablar con ellos. Y, bueno, de nuevo, mis colegas que están ahí, mis colegas afghans, mi productor estaba así como, bueno, vamos ahí, vamos a hablar, vamos a preguntar si quieren hablar con nosotros. Entonces, fueron ellos que me dieron la fuerza para decir, sí, sí, vamos a ver, si quieren hablar, van a hablar, si no quieren, no hay problema. Y la cosa estupenda y la cosa que me marcó muchísimo es que todos querían hablar. Tenían muchas ganas de hablar, tenían muchas ganas de posar para fotos. Y, a veces, yo llegaba en algún sitio para hacer un live, por ejemplo, y normalmente pedíamos la permisión del talibán que estaba ahí en ese sitio, si importa si hacíamos un live. Y la respuesta era, normalmente, sí, ¿quieres que yo hable? Puedo hablar. Y muchas veces no queríamos necesariamente una entrevista, pero acabábamos teniendo que entrevistar a la persona también porque querían hablar, querían explicar lo que estaban haciendo ahí, cómo estaban las cosas ahí. Y siempre este mensaje de ahora la paz llegó, ahora la seguranza, la seguridad llegó. Y nosotros estábamos así como, es que para ustedes tal vez, pero no para todos. Entonces, era surreal, era muy impresionante verlos por todos los lados, esos dueños de país que muchas veces querían hablar con nosotros. Pero esto cambió. En principio querían mucho hablar. Y después, conforme los días fueron pasando, les daba un poco de fastidio vernos por todos los lados. ¿El hecho de ser mujer allí te supuso problemas? Porque hablamos de una sociedad que quieren implantar los talibanes, en la que el papel de la mujer, vamos a decir, es secundario por decir algo, pero claro, no tiene ni mucho menos el estatus del hombre. ¿Te supuso algún problema? ¿Te trataban de alguna forma diferente? ¿O el hecho de ser periodista extranjera ayudaba a equilibrar las cosas? Ayudaba, ayudaba a equilibrar las cosas, pero tampoco me recuerdo de una escena cuando estaba entrevistando a este señor, este comandante talibán de una otra provincia. Estábamos en una casa que ellos habían invadido porque no tenían casa en Kabul. Entonces, muchas de las casas, ahora con las personas que salieron de Kabul, muchas casas están disponibles. Los talibanes entraron a estas casas. Dentro de esta sala, teníamos como 30 personas, 30 muchachos talibanes, muy armados, con armas muy grandes. Y yo quería salir allí después de la entrevista, quería salir a sacar fotos y hacer tomas. Y mi productor me dice, no, 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 tú, tú, quieta ahí, te quedas sentadita y no va a pasar nada. Pero si tú empiezas a sacar tomas de esos señores, no van a comprender nada. Entonces, es mejor que tú te quieras ahí. En lugar de ser la periodista occidental, tienes que comportarte como una mujer. Con una mujer. Has cubierto también las protestas de las mujeres. Ellas sí que no están protegidas, ni por ser occidentales, ni nada. No sé si sentías algún tipo de responsabilidad, por un lado, a la hora de mostrar lo que estaban haciendo, porque es un acto de valentía enfrentarse al régimen talibán, pero a la hora también de protegerlas, porque, claro, salir en público protestando contra los talibanes puede traer también muchos problemas. Sí, es exactamente eso. Por eso te hablaba de miedo, de sentir miedo por los otros, porque cada historia que yo conté, cada historia, cada persona que yo conocí, yo sabía que esas personas van a quedar ahí, y que las consecuencias para ellas pueden ser muy importantes, y que quizá no va a acontecer ahora, pero dentro de algunos meses, dentro de algunos años, no sabemos. Entonces yo tenía muchísimo miedo de colocar a esas personas en una situación difícil. Al mismo tiempo, me pedían, venga y muestra lo que está pasando, esté con nosotros, déjame hablar contigo y con tu cámara, porque nosotros necesitamos que nuestra voz se olvida. Son muy valientes estas mujeres, es increíble lo que hacen, porque tienen una fuerza que yo no sé si conocía antes, porque aprenderon muchísimo con la comunidad internacional, con todos estos proyectos americanos y europeos que estaban ahí, todas estas ONG, todas esas iniciativas que los últimos 20 años, Afganistán, bueno, estaban en práctica en Afganistán, esas señoras estaban muchísimo envolvidas, trabajaban muchísimo, querían hacer parte del futuro del país. Entonces, hablan muchas lenguas, son muy desenvoltas, hablan de proyectos de business, de proyectos de inserción social, y ahora todavía están así como cerradas en casa. Entonces, esas señoras dicen, pero no se pueden, no pueden sacar nuestros sueños de nuestros proyectos así. Y sin esto, nosotras no queremos continuar viviendo. Es difícil diferenciar entre tú misma como periodista y como persona a la que supongo que le afecta vivir todo eso de primera mano. ¿Es complicado ver eso? Claro, claro, muy, porque mismo si yo sabía lo que estaba haciendo ahí, estaba ahí para contar historias y nada más, pero tú encuentras personas extraordinarias. Y tú haces un poquito de una parte, mismo que muy pequeña, de la vida de esas personas, en un momento muy, muy difícil para ellas. Te abren las puertas de tu casa, te contan las cosas más difíciles que están viviendo, y después te dejan partir, porque saben que tú no puedes hacer mucho más que esto. Entonces, es un privilegio muy, muy grande, muy, muy importante de ser periodista en este momento, pero también de ser una persona, yo, Annelies, brasileña, que entro en la casa de esta señora afgana, y que con ella pasó un momento, siempre te sirven té, siempre te dan a comer, y siempre se esforzan muchísimo para que tú sabes que más do que una periodista, tú eres una persona que está ahí con ella, y te hacen mucha confianza, te explican cosas que quizá no explicarían a sus amigas, pero saben que tú puedes amplificar su voz, y puedes transmitir esa mensaje al resto del mundo. Para ir terminando, como persona y como periodista, luego hay otras imágenes que hemos podido ver aquí en Euronews, en las que entras en una cárcel, que está siendo gestionada por los talibanes, háblanos un poco de esa grabación, porque tuvo que ser muy impactante también. Sí, es que este día teníamos intentado de entrar en Bagram, la base principal americana, ahí al norte de Kabul, y ese día no quisieron nos desentrar, nos dijeron que no, que la base estaba cerrada para periodistas, y no más, porque todos los periodistas habían ahí entrado, entonces, yo había escuchado hablar de una otra prisión, de una otra prisión donde, una prisión de la época soviética, una prisión muy, muy complexa, porque ahí se pasaron grandes abusos en la época soviética también, y que me hablaban de una prisión de alta seguridad, que no era tan vista, no era tan conocida, y decíamos vamos ahí, vamos a intentar de entrar para saber cómo están las cosas, si todavía siguen con prisioneros, porque sabíamos que cuando los americanos salieron de ahí, y que el gobierno cayó, cayó todas las policías y los soldados del gobierno se fueron de los cárceles de sus puestos, entonces los cárceles estaban abiertos, estaban vacíos, y entonces fuimos ahí esperando encontrar nada en nadie, encontramos los talibanes que estaban ahí de guardas de la prisión, yo pregunté si podríamos entrar para conocer las condiciones del cárcel, que ellos habían estado impresionados ahí dentro, y nos dijeron, pero claro, con placer, vengan, entonces nos ofrecieron un tour, estaban así mostrando, mira cómo era difícil la vida ahí, todo eso, ahora tenemos solamente 60 prisioneros, y yo pregunté, pero dónde están esos señores, y por qué están aquí, y me invitaron entonces a ir a hablar con ellos, una cosa muy delicada, porque sabes que yo no quería encontrar también unas situaciones, que esas personas estaban forzadas a hablar conmigo, no quería transformar la cosa para ellos en una situación más difícil, pero fue un momento de mucha tensión, porque tampoco sabíamos nosotros si nos dejarían salir de allí después, Hay un momento que te dicen, pasa aquí a ver una celda... Sí, y mi productor dice, no, ahí no entra, por favor, ahí no entra, porque no sé si no te cierran ahí, pero también había, no sé, había mucha, un poco de humor a veces, una cosa surreal, porque mi productor habló esto en inglés, uno de ellos hablaba inglés, entonces tradució a los otros que rían, todos rían mucho de la situación, porque era surreal tanto para nosotros como para ellos, porque ellos estaban antes ahí de prisioneros, y ahora estábamos dando el tour del cárcel. Después de todo lo vivido, nos has contado cómo fue entrar en el país, ¿qué es más difícil, entrar o salir del país? Y no solo a la hora de organizar el viaje, sino salir después de todo lo que has estado cubriendo, toda esa gente que has conocido. Salir, salir fue el momento más difícil de la misión, porque todos los días hablábamos con Euronews y con las personas ahí, para decidir si podríamos hacer más un día, y el día en que decidimos que no, que ya habíamos pasado mucho tiempo, y que las cosas habían cambiado un poco para las personas con quien yo estaba trabajando, esa decisión nos pesó muchísimo, y me pesa, sigue pesando, porque yo sigo en contacto con las personas que conocí ahí, sigo intentando de saber si puedo ayudar, pero claro, no es mi papel, pero bueno, ahí no es más la periodista, es la Anneliese que intenta de saber lo que pasa con ellos, intentar de guardar una conexión. ¿Te gustaría volver entonces? Todos los días, todos los días pienso en volver. Con la esperanza de que vuelva la vida y la libertad a Afganistán, hemos llegado al final de este episodio de los sonidos del año, al que vamos a poner el broche de oro con los versos de Rudyard Kipling, que aunque referidos a una colonización que nada tiene que ver con Afganistán, son un icono del dominio racista de Occidente. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz. Llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca en pro de los demás, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. La carga del hombre blanco, Rudyard Kipling. Pueden volver a escuchar este podcast en las plataformas digitales de Euronews y les invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Euronews Podcast. Los sonidos del año con Lucía Riera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!